Música Barranquillera en la casa, así tituló Sofía Vergara esta fotografía publicada en las últimas horas en las redes sociales donde aparece acompañada de la actriz Angie Cepeda y de la relacionista pública Gisela Forí Música Recordemos que hace unos años Sofía y Angie Cepeda trabajaron juntas en la versión latinoamericana de la comedia Ama de Casas Desesperadas Ojalá estén preparando juntas una nueva producción donde el poder barranquillero se vea resaltado Música 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 Música